En la colonia Lomas de Castillotla fue localizado el cadáver de una mujer de la tercera edad, esto al interior de la cisterna de su hogar. El hallazgo se registró la mañana de este lunes, cuando alrededor de las 8 y cuarto de la mañana se dio aviso al número de emergencias 911, donde el peticionario señaló que su mamá estaba flotando en la cisterna de la vivienda. Elementos de la Policía Municipal de Puebla se trasladaron hasta la casa marcada con el número 1156 de la calle Paseo de las Jacarandas, casi a esquina con el antiguo camino a Castillotla, donde se confirmó el hecho. El hijo de Laura Oxisa señaló que por la mañana se despertaron y al buscar a su mamá en su recámara se percató de que no estaba, por lo que empezó a buscarla y fue así como la encontró flotando en la cisterna. Además, señaló que su mamá padecía neuropatía, diabetes y otras enfermedades, por lo que no se descarta que su caída haya sido accidental, aunque será la Fiscalía General del Estado la que determine esta situación. El lugar permaneció acordonado mientras se realizaban los servicios periciales y los cuerpos de rescate realizaban la extracción del cuerpo de la cisterna para permitir las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver.